Bien, mire, el problema 1, el problema 1 dice un campo eléctrico rodea una placa rectangular de 35 por 70 centímetros. Entonces lo primero que recomiendo en este tipo de problemas es obviamente convertir las unidades que están expresadas ahí en un sistema internacional de unidades. Entonces podríamos decir que como datos de problema deberías mencionar que esos 35 centímetros que pueden ser la distancia de un lado de la placa y los 70 centímetros que es la otra distancia de la placa que están hablando tendrías que llevarlos a metros. Entonces este es 0.35 metros y la de acá sería 0.7 metros. Estamos hablando de una placa rectangular. Una placa rectangular podría estar representada por algo como esto. Sin embargo nos dicen que la intensidad del campo eléctrico es de 8.2 por 10 a la 6. Eso podría representar con la letra de mayúscula. Es igual a 8.2 por 10 a la 6. Eso se mide en newtons sobre colomb. Que así se define el campo eléctrico. Dice el problema del flujo forma un ángulo de 65 grados con la placa. Ahí hay algo que corregir porque el flujo es una cantidad escalar. Entonces el flujo no puede formar un ángulo con la placa. Lo que te quieren decir ahí es que el campo eléctrico o el vector campo eléctrico forma un ángulo de 65 grados con la placa. Vamos a poner que ese ángulo es un ángulo theta y esto es igual a 65 grados. De manera particular 65 grados. Aquí podríamos dibujar el vector campo eléctrico. El campo eléctrico podría ser un vector como este. Y ese vector forma un ángulo de 65 grados con la placa. Cuando hablan de la placa estamos hablando de que la placa o el ángulo que se mide es con respecto a la normal que tiene la placa. Entonces ese ángulo debería estar de alguna manera expresado aquí. Te piden determinar el flujo eléctrico que actúa en la placa. Por definición el flujo eléctrico lo puedes calcular de esta forma. Flujo eléctrico. Se calcula como el producto punto entre el vector campo eléctrico. Y el vector área. Entonces por definición ese flujo eléctrico podría ser el módulo del campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo entre esos dos vectores. Entonces aquí aparece ese ángulo que tienes que reemplazarlo. Entonces si quieres calcular el flujo de ese campo eléctrico planteado como está en el problema. El flujo de ese campo eléctrico no va a ser nada más que el campo eléctrico que es 8.2 por 10 a la 6. Por el área que en este caso vendría a ser el área de este rectángulo que usted ve aquí. Que vendría a ser obviamente el área del rectángulo que es base por altura. 0.35 por 0.7. Y para este caso específico multiplicado por el coseno del ángulo. En este caso es coseno de 65 grados. De forma general queda el ángulo que tienes ahí. Y entonces utilizas la calculadora y con eso ya podrías calcular cuánto es el flujo del campo eléctrico. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta?